Hola, hola mis amigos, buenas tardes tengan todos y caigan ustedes Soy su amigo El Gallo Pavo, El Gallo El Corrido, Cantante y Comunitario del Puerto de Acapulco Amigos, hoy nos vinimos a grabar a la playa El Morro A ver que les parece, y estamos en Dominguito Alegre 21 de Enero del 2024 Así que los invito a seguirme en este bonito video A ver si les parece, si les parece ya saben, les pido que le den un like Que lo compartan y que lo recomienden Así que, síganme pues, miren Esta playita, bueno es la continuación de la playa del Yes Es la continuación, están juntas las playas Y es la misma zona, entonces está, pues se ve concurrida Miren la buena Miren la buena Miren la buena ¿Qué tal amigo? A la orden ¿Cómo estamos? Sí, de que yo sigo en Youtube ¿Cómo se llama usted? Alejandro Ruiz Órale Muchas gracias, se lo agradezco Muchas gracias Tiene toda la mañana Tiene toda la mañana Preguntándome ¿No lo has visto? No Ya sería mucho que nos viera hasta aquí Ajá Sí, me informo ¿Cómo va a Acapulco? Ajá, muchas gracias Bueno, de algo sirven estos videos ¿Verdad? Para informar Y activando Poniendo nuestro canalito de arena Claro, eso se lo agradece Se lo agradecemos a todos los acapulqueños aquí Porque sin ustedes, pues ¿Qué seríamos, verdad? Eso es lo que lo estaba platicando A veces lo vemos por aquí Ah, bueno, muchas gracias Pues ya me vieron El gallo del corrido El gallo del corrido Exactamente Hombre, ¿y cuándo llegaron? Viernes El viernes ¿Y se van? Hasta el próximo jueves o viernes Ah, bueno, se la van a echar un poquito De ocho días, ¿no? A mañana ya tengo que ir a trabajar Ajá Vine a ver unas construcciones que van a hacer ¿Aquí va a trabajar? Sí Ah Van a reconstruir una Unos departamentos que Que tienen por aquí los pesos Y vengo a ver ¿Usted es ingeniero? ¿Viene a checar eso? Sí, no soy ingeniero Pero toda la vida trabajando en eso Y vengo a ver qué Guay, si quiere la limpieza fina Ya sabe, estamos puestos ahí Ah, sí Bueno, hacemos limpieza fina Y limpieza gruesa Ah, ok Para dejarlos a departamentos Al cien Ahorita estamos, sí Ahorita estamos trabajando por acá Por el Quinta Real Al Hotel Quinta Real Por allá estamos unos Diamantes Algunas villas ahí Que salieron afectadas Y ahí estamos dándole Ajá Órale Porque la sigue pasando bonito, señor Y este Y no dejes de transmitir Sí, y ustedes no dejen de No se olviden de Acapulco también No, no, no ¿Verdad? Ándale, pues Ahorita vamos a saludarlos Ahorita ya Igualmente Ándale, hasta luego Adiós Bueno, pues Están otros seguidores del canal A quien les agradezco Su visita Así que Muchas gracias Por haber venido ¿Verdad? Bueno Vamos a seguir pues Vamos a seguir grabando Miren Sí, ya está muy reactivada Aquí la economía Miren Bueno Se nota pues Digo porque Hay mucho turismo Aquí, miren Mucho turismo Mucho turismo No hay ni un 30% señor ¿Maldes? No hay ni un 30% Sí, le falta Pero Para como estaba Pero como Pero como estaba Estábamos en cero Ahorita es un 30% Comenzamos con un 20% 40% cuando era el año nuevo Bueno, a ver Ahorita ¿A cuánto estamos ahorita? Ya como estamos Por eso ¿A qué porcentaje estaremos? 30% ¿Eh? 30% 30% Tomen en cuenta Que no son vacaciones Es la cuesta de enero No Pero Y Acapulco vive del turismo Usted debe de saber Que debe estar yendo a Acapulco No Nunca se llena No hay hotelería Pero nunca se llena Acapulco No hay hotelería No señor Ahorita en enero En enero es difícil Que Que haya mucho turismo Porque acaba de pasar Las vacaciones de diciembre Entonces siempre enero Es la cuesta de enero La famosa cuesta de enero Donde el turismo Brilla por su ausencia Sin embargo Si dice usted que hay un 30% Pues eso es bueno Eso es bueno Para el mes de enero Tal vez para el mes de Marzo Abril Cuando sean las vacaciones De semana santa A lo mejor un 30% No significa nada Pero ahorita para ser enero El 30% es perfecto Fabuloso Pero queremos hotelería ¿Eh? Queremos que haya hotelería Sí, pero la hotelería Grande Hotelería chica Hay como 200 hoteles Chicos De 4 estrellas Para abajo ¿Pero de qué sirve Que es puro hotelucho? No, no son hoteluchos Son hotelitos Que tienen todas las condiciones Hay este Estoy platicando con muchos Todos son villacubres Los que vienen Dice Estoy en un hotel Que no tiene internet No tiene Hay de condicionar Estoy con ventilador Ellos son de Querétaro El señor Mis amigos Aquí estamos con la polémica Ya mire Con el señor Que dice Es un sacerdote Es así Tú vives de eso Yo a mí no me interesa Mire Mire Espérame Espérame Lo que pasó en el puerto Con el huracán Este No fue cualquier cosa No fue cualquier cosa Lo que pasó en el puerto Así que Con tener una habitación Y con un ventilador Yo creo que con eso La hace uno Ya agacha Ahora Hay La hotelería Es el tema Lo vio ¿Por qué? Por decencia Por eso Pero ya Puede abrir Algunas habitaciones No Allá están unos huéspedes De aquel lado De aquel lado Están unos huéspedes El hotel está cerrado El Hudson El Hudson El que está abierto Es este Pero dígame Cuántos hoteles hay abiertos De cuatro estrellas Para abajo Es así Como yo le digo Si está cerrado Acacucla está cerrado ¿Por qué? Porque no hay hotelería Pero dice usted Que un 30% Ya está ¿No? Quiere que ya esté Todo abierto Y dicen Tengo Tantos hoteles Antes había villas Hoteles Dúncalos Son los que están abiertos Esos Por eso Son como 200 Total ¿No? Entonces para Lo que es hotelería Los hoteles grandes Mis amigos Yo les he dicho Que los hoteles grandes Todavía les falta Los hoteles chicos De cuatro estrellas Para abajo Si ya están reactivados Todos Y hay todos los servicios Hay internet Hay aire acondicionado Hay alberca Hay todos los servicios En los hoteles chicos Así que los hoteles grandes Si les falta Porque no voy a decir La verdad Los hoteles Los hoteles Ya el internet Está al 100% Aquí en el puerto Ya está al 100% A lo mejor Ustedes trabajan No, no Ya está al 100% El internet Te digo Tengo amigos Que son sacerdotes Ajá Y ellos Para que hablen Alguna mentira Como usted La está hablando Ellos no son así Yo no soy ningún mentiroso Entonces Ellos Son de Querétaro Pregunte Que pregunten En cualquier lado Si tienen internet Todos tenemos internet Aquí en el puerto Todos tenemos internet Y luz eléctrica No, no, no Que falten Algunos hoteles grandes Que falten Algunos hoteles grandes Es cierto Hay disminución De internet Si usted quiere hablar Largo Debe de ir a lugares En donde Si hay internet En todos lados Tenemos internet Ya En todos lados Tenemos internet En todos lados Tenemos internet Ánimo Ande pues Ale Mis amigos Lo que yo les digo No es ninguna mentira Aquí el señor Pues se quiere Él Ahora si que Decir su verdad Pero es mentira eso Aquí en el puerto Es cierto No estamos al 100% Yo siempre lo he dicho No estamos al 100% Los hoteles grandes Como el Hudson Como el Este El ¿Cuál otro? Bueno hay varios hoteles grandes El Prince sobre todo Si salieron muy dañados Y eso todavía no está reactivado El Romano Palace El Tortuga Eso no está reactivado Yo siempre les he dicho Pero la hotelería chica De cuatro estrellas Para abajo Todas están reactivadas Son 200 hoteles Según la autoridad 200 hoteles Que están reactivados Entre bunga Los hoteles chicos De una estrella De dos estrellas De cuatro estrellas Y todo eso Y todo eso Tienen servicio de internet Aire condicionado Alberca Los mercados Todos están abiertos Todos los mercados Están abiertos Entonces ¿Por qué voy a decir mentira? Yo digo la verdad Y este señor Pues para él Dice que estamos En un 30% Ahorita Pues un 30% En enero Es fabuloso Acuérdense que estamos En la cuesta de enero Donde todo Este Pues Es muy fabuloso Tener el 30% En enero Porque acabamos de salir De una temporada De De Temporada de Sembrina Que el turismo Que vino A vacacionar Pues ya vino Pero ya se fue Entonces En enero Es muy poco turismo Estamos esperando El turismo De Semana Santa Eso sí Aquí se llena Pero Ahorita Para tener un 30% Como dice el señor Es fabuloso en enero Mis amigos Así que Hay que echarle ganas Y hay que decir siempre La verdad Sale mis amigos Órale pues Bueno Pero ya creo que Ya hasta me pasé de tiempo A ver déjeme checar Si amigo Ya me pasé de tiempo Por estar este Ya me hizo enojar El señor Mis amigos Pero bueno Este Me Aquí nos vemos En el siguiente Ya estoy hasta nervioso Amigos Nos vemos en el siguiente video Este Y espero que les haya gustado Este video Con Este intercambio De ideas Con el señor Que anda aquí Pues yo creo que anda Con las bananas No sé Andará aquí Pero bueno Él sabrá por qué lo dice Y yo también sé por qué lo digo Lo digo con Seriedad Y con seguridad De lo que yo le estoy diciendo Así que nos vemos En el próximo video Saludos para todos Saludos para todos